Anoche que hablé, tus papás me dijeron que no hablaran más, que para mí ya no existen Que tú ya tenías a otro cariño, pero que veas mucho y te dejaré en paz Anoche que hablé, sentí que moría, no pude dormir por lo que me habías dicho Dime la verdad, si es que quieres a otro, pues yo me largo y te dejo en paz Yo sé que me quieres, pero no te entiendo, cuando estamos a solas me dices te amo Pero cuando estamos delante de la gente, pues no me agarres, no me abraces, no me beses ¿Qué nos puede mirar? Yo sé que tus padres jamás me aceptarán Pero que nos importa, si es que tú me quieres, yo te llevaré para que vivas conmigo Serás una reina en mi gran amor Yo sé que me quieres, pero no te entiendo Cuando estamos a solas, cuando estamos a solas me dices te amo Pero cuando estamos delante de la gente, me dices no me agarres, no me abraces, no me beses Que nos van a mirar